Ayer empezó el festival, esa noce del peñón, se alegra mi corazón, ahora le vengo a cantar. Ayer empezó el festival, esa noce del peñón, se alegra mi corazón, ahora le vengo a cantar. Y grito con alegría, porque todo amanece, hasta que llegue el día, así dice María José. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!